Hola, soy paciente del Dr. López, el mejor quiropráctico de México. La verdad es mi primera sesión y está increíble. No sé por qué no lo había encontrado antes, pero lo recomiendo muchísimo. Está aquí en Culiacán y tienen que venir ya. Soy paciente del Dr. Mario López y vine hace una semana con mucho dolor de espalda, media y alta. Lo encontré por Google Maps y desde que vine, su atención fue muy buena y sus equipos son muy buenos. Y esta es mi última sesión y ya me siento muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Soy paciente del Dr. Mario López. Es mi onceava sesión y la verdad, siendo yo el hombre más increíble, me decían, ve con el Dr. Mario, ve con el Dr. Mario. Pero yo era increíble porque nada me estaba funcionando. Pues digo, voy a recurrir porque me presionaron mucho y vine una vez, por eso tengo once y después pagué las diez restantes. Y ahorita ya me queda la última y me siento muy bien, ya me puedo mover. Cosa que he estado encamado hasta por cinco o seis días, amargado, ahí acostado. Y ahora, doctor, pues le doy las gracias. Yo creo que sí se va a ganar la moneda del mil novecientos americanos, no era la americana, que le prometí. Gracias. Gracias, doctor Mario López de la clínica de la columna de aquí de la doctor Mora 1522, colón de la quinta de Cuyacat, Sinaloa, para que le puedan hablar al teléfono 2580536. Quiero mostrarle brevemente lo que puedo hacer. Antes no podía yo hacer esto. Esto sí. ¿Ven? Todo lo que yo puedo hacer. Y mire, y no me siento forzado. Me escuchan la voz forzada, ¿no? ¿Verdad? La verdad me siento muy contento. Muchas gracias, doctor, porque toda esta movilidad, tengo problemas con nervios ciáticos, entonces me siento muy bien. Siento que ha dado resultado, la verdad, y yo no creía en esto. Gracias, doctor. Hola, soy paciente del doctor Mario López. Llegué con un dolor espalda y cadera y estoy un 90% mejor. Voy por otras cinco más porque quiero quedar al 100. Buenos días. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué con dolor en la pierna por hernia de disco. Estoy mucho mejor. He mejorado un 80%. Se los recomiendo. Voy a seguir. Me quedan varias sesiones y voy a completar. Hola, buenos días. Soy paciente del doctor Mario López. Vine por un dolor en la rodilla que se me extendía a mis dedos y estoy totalmente recuperada. Ya no siento ninguna molestia, ningún dolor. Se los recomiendo ampliamente porque la verdad los deja como nuevos. Hola a todos. Soy paciente del doctor Mario López. Llegué con una molestia en la columna que se me extendía por un dolor a la pierna izquierda. La verdad, con 10 sesiones que he tomado, me he sentido muy bien. Ya estoy rehabilitado. Os recomiendo al doctor ampliamente y os doy las gracias por la atención, el sistema con el que maneja, el servicio con el que cuenta y la verdad que muy satisfecho del servicio. Buenas tardes. Soy paciente del doctor Mario López. Vine aquí con un problema de cervicalgia. Cuando me hicieron la torsión en el cuello, sentí un alivio. Esta es mi quinta terapia y la verdad lo recomiendo mucho. Es un doctor muy bueno. Les recomiendo que vengan aquí al consultorio.